Dentro del informe operacional, en el primer semestre de este año, la policía en el distrito señala que el número de homicidios en comparación al mismo tiempo, pero del año 2019, ha tenido una reducción en la ciudad. Hurto a comercio, una reducción del 28%, hurto a motocicletas, una reducción del 27%, hurto de celulares, una reducción del 9%, logrando así un balance general de reducción del 22% dentro de los delitos de mayor impacto ante la ciudadanía. El uniformado dio a conocer el número de capturas por diferentes delitos. Los resultados operativos de lo transcurrido de este año 2020, tenemos 253 personas capturadas dentro de las cuales, 212 personas capturadas en flagrancia, 41 personas capturadas por orden judicial, 16 personas capturadas por homicidio, tentativa de homicidio, 16 motocicletas recuperadas, 38 casos de mercancía recuperada, 110 casos de mercancía incautada, 51 armas de fuego incautadas, 34 kilos de marihuana incautados. Igualmente, la Dirección de Antidarcóticos de la Policía Nacional logró la incautación de más de 7 toneladas de crudato de cocaína en el presente año. Los resultados operacionales entregados por la Policía en Buenaventura están a la vista de la ciudadanía con mayor amplitud de información a través de sus páginas oficiales.